Ayer le presentamos aquí el caso de una familia hispana que llevaba días de angustia por la desaparición de uno de sus miembros con problemas mentales. Hoy surgió una buena noticia, el joven fue encontrado sano y salvo. Así es, Víctor Cordero se reunió con ellos y este es su reportaje. Muy buenas noches, Víctor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin duda alguna, esta es una historia con final feliz. La familia Díaz localizó a su ser querido prácticamente horas después de que aquí en el Canal 62 publicáramos su fotografía. Las plegarias y los rezos fueron escuchados. Este video grabado con celular muestra el momento en que la señora Graciela Díaz se reúne con su hijo Erick luego de que estuvo desaparecido por tres días. Hoy lo encontraron, pero no lo podían identificar. Él nomás decía que era homeless. Ya después, cuando él reaccionó un poco, él dijo que se llamaba Erick Díaz. Y dijo su fecha de nacimiento y ya pudieron dar que era un Kaiser Member. La señora Díaz fue muy fuerte durante una entrevista ayer donde pedía por medio de nuestras cámaras que le ayudaran a localizar a su hijo. Nos explicó que buscó hasta por debajo de las piedras. Salí y luego a despertar. Los hombres estaban acostados. Pensé que era mi hijo. Le grité, Erick, ¿dónde estás? Erick, ¿eres tú? Hoy la señora Díaz camina contenta junto a su familia sabiendo que su hijo fue localizado y ya recibe la atención médica que necesita. Estoy muy agradecida con el Canal 62. Ya se encontró mi hijo. Estoy muy feliz. No tengo palabras. Gracias a Dios. Erick tiene diabetes y también esquizofrenia, por lo que va a ser trasladado a un hospital psiquiátrico en donde va a recibir la ayuda adecuada. Es el reporte que tengo desde Valdo Imparso, Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios. Muy buenas noches. Gracias.